¡Suscríbete al canal! Por mi madre Tomando un whisky a las rocas en la Antártica No te hagas la loca que todavía me quieres Todo se mezcla en la boca, parece un charquica Mi tropa de ratas se fuma el alquitrán con el que mueres Un poco de taquicardia, todo me importa un copy Si vuelvo a ser guardia, canto por el walkie-talkie Todos los cuentos de Narnia, yo en el parco de Floki Escribiendo en el croquis con un bongazo de salvia No soy cristiano, pero soy Ronaldo El que jugaba con Zamorano y Roberto Carlos Nada es en vano, va anochecer y es amargo Ya no nos amamos, pero siempre queda algo El peso en la espalda, ya no lo cargo Ya no me arrepiento porque se calgó de Kiss El tiempo nunca tarda, pero a veces hace largo Y lo guardo con calma en mi cicatriz Todavía siento su aroma Y eso que han pasado años que no veo a esa persona Las nubes lloran, el agricultor sonríe Deja que el calor se enfríe y mira como se evapora Vuelvo a lo mismo y lo mismo no es como antes Anteponiéndome un organismo gigante Sintiéndole egoísmo en cada instante Un jardinero suele ser cortante cuando boda Y yo como rapero solo puedo ser constante Y tú como trapero como vas a comportarte Ponte un babero y cuidado con cortarte Porque estos anhelos contan desde antes que sea una moda Ando piola callao haciendo lo mío Nunca he alumbrado más de lo que no he tenido A solas te he contado que no soy de los que ha hablado De lo que ha ganado por andar perdido Perdona Apaño a hacerlo al toque Pa' que después no quedemos con cara de potoque No quedao como he querido Pero he querido lo que ha quedado en el bote Bomba y caja raja mis costillas Te prometo que relaja y que al final más se cosquilla Un mono con navaja con los pies en la madera Dejando la astilla Tomo la ventaja, lo fausto y no esprilla Así que baja Le latrila al ceba que los hermanos de la fe están en la casa Entrando de puntilla Con ese rap carnaza que te pega en las canillas El tiempo solo pasa y no espera el cierre de comillas El viento me abraza, la sol está tan sencilla Lamento llena mi taza de avena con vainilla La cuento a la luz de una vela Entro, rompo la coraza No me desespera, andaré en la pitilla Nunca olvidaría ese bombo y caja Lo encuentro tan real que saltaría del aja Una cerveza fría en el sofá de la casa Una fotografía de lo que al mundo le pasa Ven, te haré una radiografía hermano Quiero entender por qué la gente que ama ya no abraza con tus manos Solo una taza de café en grano Las llamas no se apagarían, serán brasas si te llamo Pero no tengo batería y no quiero tenerlo Solo un poco de energía que hace que mueva esta mierda Si yo no me amo, no puedo quererla Recuerda el tiempo, no lo gano, lo pierdo en tus piernas Sin embargo me perdí en la selva Como un elefante ciego, el mono que cuelga del árbol Me dijo no juego, así que vuelvo a mi caverna Un caminante se hace camino hasta con los dedos Así recuerdo Aquí estamos convirtiéndonos en piedra de nuevo Habitación oscura, alfombra de pelo Olor a pintura, la muralla y en mis dedos Observo la luna, yo por ella me despelo Ella resolverá las dudas Muta desde el cielo Abro los ojos, le doy comida a mi cato Mis ojos se encuentran flojos, mis manos sobre su plato La cara me mojo, me tucho en poco rato El cielo está rojo cuando abrocho mis zapatos Ayer faltaban razones, hoy sobran motivos Fallé en muchas acciones, soy lo que siempre he sido Boten las tensiones, estoy donde me sienta vivo Volaré, sonaré canciones, voy Tranquilo, el universo en un intento Nos deja demostrado Que todo lo que buscamos está dentro de nosotros Y en otros lo proyectamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!